Un saludo muy especial a nuestra Policía Nacional, un saludo muy especial a todo nuestro equipo de trabajo desde la Administración Municipal, un saludo a toda la institucionalidad del municipio de Peque, a todos nuestros comerciantes, habitantes, que hoy hacemos parte de esta hermosa localidad. Hoy, 20 de julio, día de la independencia, que por tradición en Colombia siempre se ha festejado y que desafortunadamente hemos perdido esta tradición. Hoy queremos hacerle un reconocimiento nuevamente a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ejército Nacional, que son nuestra seguridad en el país. Hacerle un reconocimiento porque ellos trabajan día y noche para la seguridad de nuestro municipio, para la seguridad del departamento, para la seguridad del país. Entonces, agradecerles a ustedes como institución, agradecerles por todo ese apoyo que le prestan a nuestro municipio. También decirles a nuestra Administración Municipal, muchísimas gracias siempre por estar atentos a cualquier eventualidad que se hace desde la Administración Municipal. Hoy me siento muy contento, hoy como su alcalde o como su amigo Mincho, quiero decirles, acá tienen un amigo más, agradecerle a todas las personas que hoy nos están viendo y nos están escuchando, que siempre la Administración Municipal es la institución donde ustedes pueden acercarse a consultar, a solicitar cualquier información. Con toda confianza tenemos las puertas abiertas de la Administración Municipal, con nuestro equipo de trabajo que siempre hemos estado prestos a atender toda nuestra población y lo seguiremos haciendo. Hoy 20 de julio, Día de la Independencia, queremos hacerles saber a Colombia que en peque no nos hemos olvidado de esta fecha tan especial. Muchas gracias.